Este domingo a las doce y media en ayer y hoy, desde hamburguesas, muffins hasta pasteles, loncheras saludables, una propuesta nutritiva y fácil de preparar. También, la loca vida de Katy Perry, ilusionismo con el mago George, y le invitamos a ver la dama de negro. Este domingo, póngase al día en Frecuencia Latina. Piensa en grande. El mago George participará en el espectáculo Master of Illusion, que reunirá a siete de los mejores ilusionistas del mundo. La magia y el ilusionismo tienen su origen en épocas remotas. Es un arte que con el paso de los años se ha popularizado en todo el mundo, y los más grandes magos han perfeccionado impresionantes técnicas que cada vez nos sorprenden más y más, desde Harry Houdini hasta David Copperfield o Chris Engels. Para el mago George, uno de los ilusionistas más destacados de nuestro país, cualquier persona puede hacer magia, sin límites de sexo o edad. Solo basta con tener las ganas y mucha imaginación. Los magos tienen experiencias diversas. En mi caso yo tuve la suerte de empezar muy pequeño, pero hay gente que ha empezado a los 40 años, como Roberto Dan, un clásico sobre el cual, sobre él y George Melies se basó la película U, esta película reciente, que empezaron a una edad bastante avanzada en la magia, sin embargo lograron cosas increíbles. En el mundo existen varias escuelas profesionales de magia, donde se pueden aprender las técnicas básicas, pero es la práctica la que hace al maestro. En el mundo existen escuelas de magia en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Japón, y bueno, aquí en Perú. El título de profesional se otorga de alguna forma intrínsecamente a quien lleva un tiempo estudiando y estudia las bases de un arte en general, y además que, por consiguiente, trabaja y vive de eso. El mago George será el encargado de abrir el espectacular show Masters of Illusion Life, que llegará a nuestro país con siete de los mejores ilusionistas del mundo, quienes nos sorprenderán con impresionantes actos. Los magos que vienen son muy variados, muy diversos, algunos especialistas en comedia, otros especialistas en grandes ilusiones. Está con nosotros Christopher Hart, la mano de la película de Los Locos Adams, también viene Joaquín Ayala, un ilusionista de gran escala, con grandes aparatos. Es un show definitivamente que no deben perderse. No dejen de venir a Masters of Illusion Life, del 17 de abril al 22, en el centro de convenciones del Hotel María Angola. Magia, mucha magia, los espera. No se pierda su propiedad.